Sí, entregando parcialmente algunas viviendas que ya se construyeron y bueno, habrán visto que el pueblo está quedando muy lindo. Se está terminando con otras obras de infraestructura, bueno, con un parque lineal también. Estamos con las 30 viviendas también para terminar. Así que bueno, avanzando con el pueblo. ¿Cuándo van a terminar las 30 viviendas, gobernador? Próximamente. Sin duda alguna también se entrega un salón, es decir, se está dando la respuesta que se estaba buscando. Exactamente, más allá de las respuestas que dimos en su momento a toda la gente, el resarcimiento, todo lo que ha puesto el gobierno de la provincia, el gobierno nacional también, así que muy contento.